¡Wuuhua! 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 Un saludo para mi carnal, toda la banda maldita de Coyotepec, un saludo talo que sí. Hoy presente con nosotros, la banda maldita de Coyotepec. Tenemos saludos en el Cesear para la gente que está gozando con nosotros en esta noche para la Ceni, con mucho amor de parte de Cristian. Un saludo para ellos, a Rabajan y Chino, y los pequeños breves, que ya nos acompañan. ¡Salud para mi carnal, el Pequeño Brando! Viene con mi compadre Lucas, un saludo a la banda desde la zona sur. Dice para el Cesear, su club magia rosa desde Xochitlanza. Siempre la voz del Barrio México, que bueno que estén presentes con nosotros. En esta colocación para Danilo, son los dos de C. Nos vemos en el acto marillal, total que sí, primero antes de Dios sabíamos estar. Dice para la banda, dice la guardia Homies 13. Pequeños balones, Sammy, Jockey y Unión Fuerza Sonidera. Unos homies, un saludo a ellos, que ya nos acompañan en esta noche. Vamos a saludar a mi compadre Ramoncito J.B., hoy presente con nosotros ahí en la VIP. Le enviamos un saludo en esencial a toda organización Yeta Blanco, y presente con nosotros en esta noche. Vamos a bailar lo siguiente para mis amigos de sonido latino, que ya nos acompañan. Y por supuesto a la gente que viene a bailar y a gozar con nosotros en la organización Manosinas. A mi amiga Monche, presente con nosotros, para los caballeros de la noche de la banda de Huejot 5 en Puebla. Para mi chamaco Yare Los Carras Locos, la organización Vidal, hoy presentes con nosotros en esta noche. Vamos a dedicar ese tema para mi carnal, mi carnal Memo Sonido Discovery. Un saludo para ellos, para toda la banda de la zona de Guantembe, que ha venido a bailar y a gozar. Con nosotros en esta noche les vamos a dedicar esa bonita melodía, que tenemos dicho y preparado para la gente de gozor y bailadora, que ya nos acompañan en ese programa. Llegó el momento de abrir una rueda enorme, y que todo el mundo se ponga a bailar sabroso, con esa bonita melodía para los clubes de baile, que pues hoy se han dado cita a celebrar, ese aniversario número 32 de mi campana de Mario Alberto en Simones. ¡Muy sabroso! ¡Esta noche para bailar! ¡Vamos a bailar el señor me dice así! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso me gusta como bailirse con el sabor de los sabores, el sabor de la trompeta! ¡Escucha mi ritmo! ¡Y ponte a bailar! La voz del barrio Venga el sabor, venga el sabor y dice Eso le gusta a mi canalita, Gaby Chamacos de la noche de Guamantre Mira que es ahora Mira que viene el sabor La chica son liderazgo Con la conga vengo para que pueda gozar Con la conga vengo para que pueda gozar Vino filmaciones de aquí Barrio 5, Guamantre 3L Para mi amiga Claudia también Hoy presente Con la conga vengo para que pueda gozar Felicitación para el baño de parte de Chico Berranco La organización de historias de Izapalapa Gaby de Cultura, soy Dicente ¿Qué cosa? La carlota traicionera Esa noche ¿Cómo dice? Mira que esa cosa Veleón de la breza La organización 425 La voz del barrio Y dice Vinilla La organización estrella de la CENSA Ahora que llegó ese Dicente La voz del barrio Chota los mix Dinastía Martínez Esta es el Nicolásito Andené Vámonos Dicen Mis herales El barrio Del sabor La banda de cubitos Y señor Dicen La noche Candela Mira como Dicen Vinilla Chiquis El Toluca Guerrero Z Señoras y señores Aquí es como le ponemos Sabor al sabor Esta noche ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Candela Mijalales Johnny La banda de la MENCED Salvateta Puntita Caballeros En la noche El Pachón Y la 425 Échale compadre El Internacional El Macondo Reyes Arbiteros Está cajón Quítan el arco Con mi caber El Quijón El Pancho Quique Federico Y el Tabletco Y mi compadre Ramón Jotabel ¿Cómo dices? Vénganse Escúchame Escúchame Ritmo Escúchame Ritmo San Pedro Martín Escúchame Ritmo Mira como dice Baila Baila Cosa buena Que este ritmo Vámonos Vamos dice Para Escúchame Ritmo De locos Jotabel De Ciudad Locas Hoy presentes A36 El Valle Alegros El Pulas Añas Que no hice Una tarea Por venir Que lo va a regañar Es un patrón Que me conjor Que tengo la salud Ya viene La presencia De mi compadre Malesmad Jotabel Patián Servi Jotabel Lo de la rumba El cabezón Jotabel 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 La voz Del barrio Candela Hasta que se rompe El cuero con sabor Vamos a bailar Como dice De menos De menos De menos De menos De menos De menos Video filmaciones Disco 20 De despinto Esta noche Inicia Oscar El Ejice Y los fármacos De la doce Inicia La gente del grupo Ver tu todo Llevamos un veracazo Esencial Duro Rete Ajá Pero Allá Có Inicia Mira que ya se va Yo no soy la bata del barrio De la cuaca Todo mundo va Ya viene la presencia de mi compadre también Ándale para mi amiga Mi compadre Canelo Te voy a ir a la presencia Para misos barrios Te pito hoy Mi tufo loco es otra la bata Para mi canal El sonido en la rumba La voz del barrio Y dice Como dice Escucha mi ritmo Y ponte a ver Mira que ya se va a acabar En el barrio de la cuaca Todo mundo va a acabar Escucha mi ritmo Y ponte a bailar Para vivo Salud ¡Gracias!